Desde hace unos días Brian Torres, el enamorado de Samara Lobatón, dejó de compartir información sobre su orquesta Los de la Caliente. De propiedad de Christian Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, incluso la pareja de Samara se lució con otra agrupación. A través de un comunicado, la orquesta informó que Torres ya no formaba parte de su agrupación por faltas disciplinarias. El señor Brian Torres Cisneros dejó de pertenecer a la agrupación el 3 de diciembre debido a reiteradas faltas disciplinarias. Luego de abordar el asunto de manera constructiva, se ha llegado a la determinación de separar al señor Torres de la agrupación. A nuestro público, apreciamos su continuo apoyo y merecen respeto, se leen el comunicado. En los últimos días, Brian se lució con otra agrupación de salsa con la que se fue de gira, hecho que llamó la atención de sus seguidores, pues se sabía que era parte de Los de la Caliente. Los involucrados. Ya, genial. Ya está con sus cuadras. Recientemente, Brian Torres reapareció acompañando a su novia Samara Lobatón en una clínica. Además, se conoció que la hija de Melissa Klug tuvo un embarazo ectópico, por lo que se estaría recuperando en casa. Samahara, hacer un embarazo ectópico, ¿cómo sigues? Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray.